Música Vinculados presuntamente a las investigaciones por el crimen de dos personas en el parque de la isleta en Cartago, hecho que dejó además cinco lesionadas, fueron capturadas seis personas quienes integrarían la banda delincuencial conocida como Los Flacos. La policía capturó a seis personas indicadas al parecer de participar en la balacera que dejó dos personas muertas y cinco heridas. El pasado primero de diciembre en el parque de la isleta en Cartago, Norte del Valle. Entre los detenidos figuran tres funcionarios de la Secretaría de Tránsito de Cartago, señalados presuntamente de acordar la omisión de procedimientos de control y sanción en contra de los sicarios. Se llevó a cabo la captura de seis personas como resultado de la labor conjunta entre el ejército, la policía y las autoridades de investigación policía judicial. Este resultado de las capturas obedece a una labor de investigación que se viene adelantando por las autoridades antes mencionadas como consecuencia del atentado que tuvo lugar hace aproximadamente un mes en la ciudad de Cartago, en la cual se presuma que estaba dirigido en contra del médico sedeño. Se destacan entre estas capturas a tres personas quienes, según esta labor de investigación, hacen parte de esta organización criminal de manera activa y hay tres personas funcionarios de la Secretaría de Tránsito de la ciudad de Cartago quienes presuntan...